Y CESI está de gira y en esta oportunidad vamos a visitar varias ciudades del suroccidente colombiano. Aparte de Cali, por supuesto, estaremos en Popayán, en Pasto, en Pereira, y haremos también una sesión virtual para interesados de todo el país. Queremos presentarles nuestras opciones de formación de posgrado, especializaciones, maestrías, doctorados, certificaciones, micromaestrías, también, así como nuestros programas de pregrado y nuestros programas de educación continua y desarrollo profesional. Nos caracterizamos por ser una universidad de muy alta calidad, muy conectada con el mundo del trabajo y las organizaciones, y que ofrece una formación integral que garantizará llevar su perfil a otro nivel. Elige la universidad número uno de Colombia según el ranking de THE. Elige ICESI. Elige ICESI. Elige ICESI. Elige ICESI. Elige ICESI. Elige ICESI. Elige ICESI.